Me dijiste que quería debutar como host Aquí, Orlando Tú me lo pediste Y yo te dije que solamente me lo tenía que agarrar Y yo te lo daba El micrófono, ustedes están muy pensadas Polly Tú quieres decir unas palabras, ¿verdad? Una Ya, gracias O eran más de una Otra Bueno, y voy tomando, toma, toma Que yo creo que cuando Alguien tiene una persona que cree al lado Tenés que decirla cuando la tenés viva Espérate, espérate, espérate Dilo otra vez Tráeme el pop, en ese acerco de un vino Yo no traba Ahora sí, habla Bueno, cuando se divorciara No, habla, habla Tenés que decir lo mucho que te importa Y lo mucho que la querés Porque luego Se te va así Ella No se va Que se le va a fin Claro, te ayudo Vení El punto es de que Yo no he sido una persona Que últimamente Yo doy cuenta Que la aprecio mucho Como persona Y Muchas veces la gente Critica por afuera La gente Y no la llega a conocer Entonces Si ustedes tienen una persona Que la querés Por lo que es No por lo que Por lo que aparenta La tenés que decir Porque si de mañana Se te va Y no sabés Y no le podés decir Lo que se dice en los momentos O yo creo que A Yesenia A Yesenia le quería decir Que parte mía Y Fernando Que te queremos mucho Como persona Aparte que sos lo máximo Obviamente Para nosotros Para creer Que te queremos mucho Y que sos una muy linda Linda persona Y te queremos decir Cuando hay chance Decido Porque a veces Se no paga la gente Que queremos Y no tengo el chance De hacerla Vale So I just got It's not expensive Ok So it's not fucking expensive It might be five dollars Pero that means a lot to us So Gracias papi Mua Gracias